...y lo que es seguro ya es que salta el Jerez Deportivo, salta también el Jerez Deportivo que hoy va a lucir. Su segunda equipación no jugará con la azulgrana, jugará de verde al completo el Jerez Deportivo con la sagrada túnica, azulina, pantalón blanco. Y medias azules, salta ya el equipo de José Manuel Pérez Ferreira, salta ya también el conjunto murciano, el equipo de Yecla. Que ataca mucho por bandas y mucho ojo tanto a él como a Pau Pérez, que bueno la temporada pasada fue el máximo goleador del conjunto murciano. Arranca el partido, la puso en marcha Alvarito, metiendo cuero arriba, la quiere ganar Pau. Juanmi moviendo la izquierda, aparece el centro embrenado buscando a Diego Ruiz, la envergadura, ojo al remate, el balón queda suelto, acaba despejando el Jerez Deportivo, la pelota para Revilla, el balón suelto, gol. Fuera de juego, fuera de juego de Gabriel Clemente. Fuera de juego de Gabriel Clemente y el Jerez que rápidamente ha puesto la pelota en marcha, pero antes Fran Lema para el partido del Río Lozano. Juega con Racines, Racines que entra con la zurda, se la va a quedar Edusalles, el disparo, arriba de Ricky Castro. Viendo para Erick Aguado, la mueve el mexicano, para Racines otra vez el mexicano, imaginemos cosas chingonas, la mueve Racines al centro, bueno, se viene, se viene, se viene, se viene. Se quedó prácticamente con el molde José María Carrión Carri, porque el centro de Racines era un caramelo. Cuando para Edusalles, Edusalles, rodeado de contrarios, se la perfila, le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar, se va quedando sin campo José Ramón, fuera. Ha perdido la pelota Bello, ojo que es un dos para dos, se viene Pau Pérez, Pau Pérez, Pau Pérez, Pau Pérez, el cuero para Álvaro, aparece Cano Quesada. Mira, 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 bueno, Erick Aguado, Erick Aguado, Erick Aguado, no me lo puedo creer. Es que lo que al fin y al cabo de terminar el partido en campo rival lo vas a terminar en el tuyo. Javier Alonso despeja, ya no hay tiempo para más, aquí se acaba esta primera parte, de momento no nos deja goles, Tres amarillas para el equipo visitante, tres amarillas para el equipo del Yeclano Deportivo. Ojo Gabriel Clemente, que ha acelerado, se mete dentro del área, la coloca a balcón de la pequeña. Alvarito la envía afuera porque no la abrazó, no se la quedó Cano Quesada. Lota Pau Pérez, tres para tres, tres para tres, Pau Pérez dividiendo, Pau Pérez, Pau Pérez, Pau Pérez. Cano Quesada, Gabriel Clemente, ha perdonado el gol casi a puerta vacía Gabriel Clemente. Y casi con el portero vencido, golpeó mal, viene Manu Baez, le pega a Manu Baez, está a las manos de Iván Martínez. Sí, sí, hay que tener muchísimo cuidado viendo con el peligro. Ya reclamaba un posible penalti de Diego Ruiz sobre Edu Sayes en un centro desde la izquierda. Va a jugar en la derecha frontal de la grande, ojo que se viene, golpea, le pega, le pega, le pega. Tocó Cano Quesada, la tuvo Riquelme. Será saque de esquina a Manu Costa. Para el Yeclano Deportivo. Vaya bronca, eh, de Adián Hernández. No consigue conectar con la pelota, pero ahora sí se la queda. Volea de diestra. Gol, eso es gol, eh. Gol. No lo ha pitado, no lo ha pitado. Al menos Iván Martínez había cogido la pelota ya dentro de la portería. Tiene descolgado, descolgado en la derecha Pedrosa, el paso al interior, viene Pedrosa. Ojo Antonio Salina, fuera. Tico, 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 Iniesta, 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 Iniesta. Ahí aparece, le va a pegar, le puede pegar en Manu Costa, le va a pegar Manu Costa. El rechazo finalmente lo acaba recuperando Rafa. Desde el Cádiz B, consigue sortear a rivales, se entrega para Marcos Bautista. Le va a pegar Marcos Bautista, Cano Quesada. Se la va a quedar el portero, se la va a quedar Iván Martínez. Y aquí se acaba el partido. Firman las tablas, firman el empate. El querer deportivo y el declado deportivo.